1 por mi familia, 2 por mi gente, 3 por la pasta, 4 por mi futuro, 5 por mi culo, 6 por una mujer, 7 por mi vientre y 8 por los recuerdos, 9 por mi barrio, y en el 10 me como el mundo, me como el mundo No voy a esconder como me siento, me come por dentro, por eso robo un poco de tu tiempo y te pongo en Madrid centro, te pongo donde yo esté, donde me lleve el viento Verano, invierno, otoño y primavera, saliendo ahí fuera, entre trampas, piedras, gente en mi carrera gente a la carrera, el que no corre vuela, se acabó la escuela, ahora llena tu cartera yo no pienso en los demás, también tienen sus problemas, estoy solo y vivo en guerra solo en esta selva, vivo como John Rambo, comiendo arroz blanco, matándome con alcohol, matándome con tabaco necesito el cigarro, para pensar claro, y alguien a mi lado, para no atracar un banco seguir siendo yo, y no echar de menos a mis viejos, tengo miedo de mi mismo, de que fallen mis reflejos en libertad, pero en guerra mental, mi soledad a veces es letal sé que me quieren, pero sé que no están, veo sus caras y sé que no están en libertad, pero en guerra mental, mi soledad a veces es letal sé que me quieren, pero sé que no están, río y lloro, solo ellos no están la calle, el sol, los coches, la noche, luces de neón, mujeres y hombres, un como, un don de parques y bloques todo lo que sabes nunca es lo que conoces, monedas, billes, frases, piques, ángeles con rifles la escena, el crimen, el sexo, rimel, lágrimas, negras, bre, te dan la mano, esconde la piedra se fuman tu hierba, lloras y no están, te han partido por sus broncas y no están falsos, colegas, traición, trepas, mentiras y prensa, verdad entre rejas, mieles y hieles bocas, heces, basuras y teles, mis negros papeles, el humo, se huele un color, el verde mi selva, Madrid y yo un perro que muerde en libertad, pero en guerra mental, mi soledad a veces es letal sé que me quieren, pero sé que no están, veo sus caras y sé que no están en libertad, pero en guerra mental, mi soledad a veces es letal sé que me quieren, pero sé que no están, río y lloro, solo ellos no están en libertad, pero en guerra mental, mi soledad a veces es letal sé que me quieren, pero sé que no están, veo sus caras y sé que no están en libertad, pero en guerra mental, mi soledad a veces es letal sé que me quieren, pero sé que no están, río y lloro, solo ellos no están la calle, el sol, los coches, la noche, luces de neum, mujeres y hombres un cómo, un dónde, parques y bloques, todo lo que sabes nunca es lo que conoces todo lo que sabes nunca es lo que conoces yo, 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 yo Gracias por ver el video.